El sello hecho en República Dominicana. Desde el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, junto a la Asociación de Industrias de la República Dominicana, celebramos con orgullo el sello que nos une. El sello que celebra las manos que fabrican los productos dominicanos, la fuerza de nuestras industrias y el apoyo a los consumidores. El sello hecho en República Dominicana es importante porque es un signo distintivo que ayuda a los consumidores dominicanos a identificar los productos que son fabricados en la República Dominicana. Con este sello, apelamos al sentido de identidad y al sentido de orgullo de los consumidores dominicanos.